De verdad, yo no sé qué sienten, yo ya estoy inmune al sentir que se revuelve el estómago, pero de verdad cuánto cinismo hay en ciertos personajes, ¿no? Es insultante. ¿Cómo es posible que este personajazo de la Cuarta Transformación, ex militante de toda su vida del PRI, que hoy se vino, lo cobijaron ahí en Morena, lo hicieron senador, se robó de un fideicomiso? Él es el ejemplo vivo. Napoleón Gómez Urruti es el ejemplo vivo de cómo se puede, cómo se robaron el dinero de los fideicomisos. Se robó 55 millones del fideicomiso de los trabajadores mineros. Se lo robó. Está obligado actualmente por una autoridad federal a que lo pague, a que lo devuelva, porque se lo robó. Y esta mañana hace un video como para decir, miren cuánto sufro, qué transparente y qué bondadoso soy, y celebra la cancelación de los fideicomisos. A ver, se los voy a compartir. Vamos a terminar la sesión del Senado de la República que iniciamos ayer para aprobar la iniciativa de ley, los dictámenes que eliminan 109 fideicomisos de distintos sectores de actividad y que permiten que estas funciones y los recursos que implican se sigan ejerciendo. Simplemente el instrumento del fideicomiso que se había distorsionado en el tiempo, que se había mal utilizado y que en muchos casos refleja actos de corrupción, fueron eliminados y cancelados por el Senado de la República. Y esto es un paso adelante hacia la democratización, hacia eliminar la corrupción del país. Es un triunfo de todos y qué bueno que lo logramos por mayoría. No, de veras, ni la burla perdona. ¿Con qué cara, después de robarse 55 millones de dólares de trabajadores mineros que hoy están en el retiro, sale a celebrar la extinción de los fideicomisos y decir, ah, en el tiempo se fue distorsionando el uso de los fideicomisos? Eso es verdaderamente no tener vergüenza, ¿no? Y no sé a ustedes, pero a mí me recuerda a lo peor, a lo peor de la clase política priista, ¿no? Que salían con su desfachatez de estar metidos en la corrupción, legislaban, torcían cosas para legislar y salían a celebrarlas. Y había que aplaudirles, ¿o cómo? ¿O qué? Ahora porque son de la Cuarta Transformación, ¿los vamos a tener que aplaudir a personajes como estos? No me digan, no me digan. ¿Qué diferencia hay entonces, no? O a los panistas que salían también y hacían de las suyas y este, como cuando pusieron aquel impuesto, ¿cómo se llamaba el...? El que fue antes del IEPS, el IETU. Cuando Felipe Calderón necesitó dinero y aprobaron el IETU, ¿no? Que fue un trancazo de dinero para todos en materia de impuestos, una doble tributación, y salieron los senadores igualito que Gómez Urruti a celebrar, ¿no? Ah, es que ahora que hay... Era lo mismo, es lo mismo, lo mismo. No ha cambiado, no, no. Parece que lo traen la genética. Parece que para ser senador o diputado hay que tener la misma cara dura para salir a hacer estas cosas y decir estas cosas. En fin.